Hola, si yo como siempre con la mejor onda, acá saludo a todas mis novias, admiradoras y fan club que cada día las somos más y más Joel Facha, DJ Pity Mendoza, saludo a mis novias, a Van Romero, a Selena Gomez, a Ariana Grande, a Camila Cabello, al Dicel Lolita de la Isla Bonita Joel Facha, DJ Pity Mendoza con un buen tema remix para este jueves night, un abrazo enorme, nos vemos en el próximo video enseguida lo subo a YouTube, un abrazo enorme, Joel Facha, DJ Pity Mendoza, saludo a Angelina Jolie también y saludo a todos Posadas, a todos Miami, a todo El Cairo, a todo Dubái, un abrazo enorme Joel Facha, DJ Pity Mendoza, saludo a Sol Pérez también, un abrazo enorme, saludo a Jimena Cardi y a Luli Fernández que cada día las somos más y más, Joel Facha, DJ Pity Mendoza con un buen tema para este jueves night, y tu cuerpo lo sabe, y mi cuerpo lo sabe también, un abrazo enorme, vamos por más